Bien, hay maestros preocupados por la manera como no se está llevando a cabo, no se está cumpliendo con los compromisos de la carrera pública magisterial. Entonces se han organizado para defender la carrera pública magisterial, que es una gran reforma, muy importante, que instaura la meritocracia dentro del magisterio. Y es algo que tenemos, por supuesto, que defender todos, porque eso ayuda a incrementar la calidad de la educación. Bueno, hay, por ejemplo, el Frente Nacional de Defensa de la Carrera Pública Magisterial, que ha realizado el martes 28 un plantón delante del Congreso. Antes ese grupo u otro realizó una marcha el 15 de febrero, hace un par de semanas. Y estamos con Gregoria Luisa Ayata, que es profesora de la UGEL número 2, que participó en esa marcha y fue una parte, entiendo, de este frente, para que nos explique las razones por las cuales se están movilizando. Gregoria, ¿cómo está? Buenas tardes, señor. ¿Qué está pasando con la carrera pública magisterial? ¿Por qué están ustedes movilizándose? Bien, nosotros estamos muy preocupados porque nosotros, los que estamos en la carrera pública, hemos postulado, a través de nuestras especializaciones, nuestros estudios, hemos postulado y ahora formamos parte de los maestros que pertenecen a la ley de carrera pública, donde era una obligación prepararse. Y en beneficio de quién va a hacer esto, de los alumnos de la escuela pública, como usted bien lo ha manifestado. Claro. Pero hoy en día parece que nos preocupa porque yo sé que este gobierno, el que dirige el señor Ollanta, manifiesta en cada una de sus presentaciones que está preocupado porque la calidad educativa sea mejor cada vez. Y para eso, pues, los maestros tenemos que preocuparnos también en nuestra preparación. Y así lo hemos hecho. Pero, sin embargo, no está como estematizando a los maestros y los de carrera pública no les aceptan que estén en cuadros jerárquicos. O sea, si eres maestro de la carrera pública, no puedes estar como jefe de laboratorio. Porque significa un presupuesto, dicen, adicional al Estado. Entonces, ahí hay una señalización, ¿no?, apartando a los maestros. Por otro lado, no hay convocatoria para los que hay cantidad de jóvenes bien preparados con estudios de especialización, solamente se les contrata. Y se les hace participar de un examen y se les está dando contrato solamente hasta el 30 de abril. ¿Ustedes dicen que deberían ser convocados a un concurso para ingresar a la carrera? Para nombramiento y que ingresen los profesores que se han preparado debidamente a la carrera pública material. Claro, lógico. Eso es un clamor innecesario, se tiene que dar, porque en un Estado de Derecho se deben respetar. Eso es lo que dice la ley de carrera pública. Ahora, a nosotros los maestros, que buenamente hemos creído en una convocatoria que ha hecho la dirección regional, esta es la directiva, para que postulemos a cargos jerárquicos. Lo hemos hecho, nos hemos presentado. Y una vez que ya hemos ingresado, hemos ganado por concurso, con lo que dice la directiva, con una nota de 14 aprobatoria, hemos ganado el concurso, nos dicen que antes de darnos la plaza, el día que nos adjudican, nos dicen, profesores, ustedes les vamos a adjudicar la plaza, pero firmen este documento. ¿Y qué dice este documento? Dice, de igual manera, acepto las condiciones de la plaza en cuanto al presupuesto, sin reclamo alguno de mi parte. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora que yo he aceptado participar en el proceso y que he ganado el concurso, estoy asumiendo 40 horas de trabajo, ya no me van a pagar por 40 horas. Al firmar este documento, me van a pagar solo por 24 horas, en un abuso de poder. Yo estoy asumido, y muchos maestros hemos asumido, porque pensamos que en algún momento tenemos, a través de, estamos viendo a las diversas instancias, al Ministerio de Educación, hemos ido al Congreso, estamos viniendo, gracias a usted que nos ha invitado a su programa, a denunciar este proceso tan irregular. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a trabajar 40 horas y mucho más todavía, y sin embargo, solamente nos van a pagar 24 horas, burlando la ley de carrera pública, la ley 29.062? Por otro lado, también sale nuestra resolución, después que nos han tenido durante un mes, tras esta resolución, nos dan la plaza de encargatura solamente hasta el 30 de abril. Acá está mi resolución, que también le voy a dejar, dice, hasta el 30 de abril me están encargando la plaza de dirección. Esta es una burla, ¿para qué ese programa? ¿Qué es el puesto que usted ha ganado por concurso? He ganado por concurso, según dice la directiva. Y solamente me encargan, y hasta abril. Según dice la directiva, dice, para el año académico 2012, dice la directiva. Y si nosotros leemos, más adelante dice, la selección de personal para cubrir cargos directivos por encargatura se realizará anualmente. Y entonces, ¿esta resolución a qué obedece? Dice la resolución al 30 de abril. Entonces, no, pareciera que no estamos en un estado de derechos, se están burlando de los maestros, de los jóvenes también. Por ejemplo, este joven que está asumiendo, los jóvenes que han postulado también, para dedicarse a trabajar en su carrera, ¿no? Los jóvenes les han convocado, y también les están dando solamente contrato hasta el 30 de abril. ¿Para qué les han hecho concursar? ¿Y qué provoca esto dentro de lo que significa? ¿Ellos han ingresado a la carrera? No, ellos son jóvenes que han estudiado educación, tienen su título, han estudiado su especialización, han logrado una nota aprobatoria en ese examen. Entonces, ahora le deben dar un contrato. Pero le deben dar un contrato por un año. Sí, pues. Pero le están dando un contrato solamente hasta el 30 de abril. Entonces, nos preocupa, ¿no? ¿Por qué se hace eso cuando en educación eso significa desestabilizar el sistema educativo? Porque ahora bien, estamos inaugurando el año escolar. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta el 30 de abril van a estar estos maestros? ¿Nosotros encargados vamos a estar hasta el 30 de abril? Y después, nuevamente dicen que va a haber otra convocatoria. No, pues. ¿A qué se debe? No, es una cosa absurda, ¿no? No, constantemente se procesa. Es importante esto porque voy a invitar a la ministra que nos explique, que nos dé respuesta a estas interrogantes que realmente son incomprensibles, ¿no? Eso, señor, nosotros quisiéramos que a través de usted, ¿no? Como periodista, haga conocer esto. Nosotros también hemos ido al ministerio. La ministra nos... ¿Qué respuesta les han dado? Nos han dicho a través de su asesor, nos señaló a su asesor, y nos han dicho que esperemos 48 horas para que nos solucionen el pliego de reclamos, en los cuales está incluido esto, está el pedido inmediato de que haya nombramiento ahora a los profesores que están sin trabajo, ¿no? Que haya una convocatoria inmediata de nombramiento, que también estamos pidiendo que se vea el incremento de horas de los profesores de educación inicial de 25 horas a 30 horas, que es importante porque eso requiere la educación inicial en el país. Claro. Entonces, que se solucione esta situación. Y sin embargo, la ministra nos... su representante, bueno, su asesor nos dice, de todo lo que ustedes han presentado, tienen razón, porque efectivamente hemos dado pruebas, como estoy trayendo ahora pruebas. En 48 horas les vamos a dar una respuesta y una solución a sus problemas. Ya pasaron más de una semana y hasta ahora no recibimos una respuesta. Bueno, vamos a estar en comunicación y vamos a seguir este asunto día a día. Vamos a estar en comunicación a ver cómo evoluciona. Señora Gregoria Luisa Iyata, ya tenemos que terminar, porque así es el tiempo en la televisión, pero me parece que su mensaje ha quedado muy claro. Muchas gracias. Gracias. Le dejo el documento. Muy bien, muy bien. Fue entonces la profesora de la UGEL número 2, Gregoria Luisa Iyata, con los planteamientos y los problemas que acaba de exponer, que esperemos se resuelva. Vamos a estar atentos y vamos a hacer un seguimiento de este asunto. Vamos a una pausa y regresamos.